Ahí tiene usted ese tema del vitíligo. Déjeme ir con Ramcar Cruz, nuestro reportero de NEMAS, con un reporte desde las calles del Centro Histórico. Ramcar, te saludamos con gusto. El México Rojo, a ver, cuéntanos, adelante. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Así es, como lo estás comentando, se registró una balacera en las calles del Centro Histórico, exactamente aquí en la Avenida San Pablo, el que deja una persona, un joven de aproximadamente 25, 28 años de edad. Hay por lo menos 15 casquillos percutidos en esta balacera, que ya están marcados los casquillos por elementos de la Policía Capitalina. Lo que han informado las autoridades, José Luis, es que al menos dos sujetos se acercaron a dos jóvenes que venían circulando en una motocicleta y comenzaron a dispararse, dejando a esta persona sin vida. Y otra más resultó lesionada y ya trasladado a un hospital cercano. Tener en cuenta que la Avenida San Pablo se encuentra totalmente cerrada, dejando atrás lo que es el eje 1 Oriente, circunvalación hacia la Avenida Pino Suárez. Esto ocurre exactamente al cruce con la calle de Correo Mayor. Ya elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron detener a dos personas, presuntamente vinculados en este asesinato y esta balacera. Y bueno, tener en cuenta que ya se encuentran en este momento llegando elementos de la Policía de Investigación, también de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para comenzar las investigaciones. Hay que resaltar, José Luis, que exactamente donde se registró esta balacera, pues hay una Cámara de Seguridad del Gobierno Capitalino, la cual podría funcionar para poder determinar y así mismo localizar a los responsables de esa balacera y que deja a esta persona sin vida. Tener en cuenta que los elementos de la Policía Capitalina están haciendo los cortes a la circulación desde la calle de Topacio para los automovilistas que transitan por este punto. Tener en cuenta que hayan esta intensa movilización por parte de elementos de la Policía Capitalina que siguen extendiendo este cordón de seguridad para poder recoger los indicios balísticos. Así las cosas desde las calles del Centro Histórico. Esto es muy cerca también de lo que es la Avenida Pino Suárez, 20 de noviembre. Centro Histórico, José Luis. Sí, menos Centro Histórico. Algo que no veíamos en nuestra ciudad y que cada vez ya es más frecuente ahora, las balaceras, los muertos. Ahí está, ahí está el testimonio. Ramcar, te lo agradezco mucho y a ver, que nos den a conocer las imágenes del C5. Gracias. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. ¿Qué le parece? En pleno Centro Histórico, esta balacera. Gracias. 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 Gracias.